¡Hola a todos chicos! ¿Cómo están? ¡Yo soy Tronfadal! ¿Cómo están? Bueno, entonces vamos a jugar un poquito de Fortnite. Así es que... Está optimista. ¡Tengo un poquito de frutos por el juego que me mordices! Bueno, estamos viendo ahora videitos de Fortnite jugando a ver en partidas de solos. Porque... No me estoy felices. No me estoy felices. No me estoy felices. Hay unos locollones para pasarnosla bien, ¿verdad chicos? Y que me digan que... Tienen los brazos jugando. Y ahorita puedo volver a ver. Y... Y aquí está. ¡Muy bien! Así me gusta. Estamos empezando fuertes. Echiciendo. 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 Me encanta. Vamos a apertar un poquito. o o no 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 o 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!